Cuando te veo pasar, es difícil de evitar Que tu mirada me está llamando Es obvio que es mutual, lo que sientes es igual Así que vamos a intentarlo Ya no te hagas del rogar, ya acepta la realidad Que la noche conmigo quieres pasar Sé que te mueres de las ganas Me quieres en tu cama, no lo niegues Sé lo que te siente Lo que pasa entre nosotros Se queda dentro de cuatro paredes Si así lo prefieres Tú no me engañas, sé que te mueres de las ganas Que tu cama nos llama En la forma en que tú me ves Se te nota que soy tu ser Así que dímelo, vamos a hacerlo Ese cuerpo quiero conocerlo A lo que veo viene solo y sin dueño Yo soy el de tus fantasías y tus sueños La manera en que te mueres de las ganas Te mueres de las ganas, tú me pones fiel La temperatura ya subió a cien Lo que pasa entre nosotros Se queda dentro de cuatro paredes Yo sí lo prefieres Yo sí lo prefieres Yo me sé todos los trucos para seducirte Yo sé todos los trucos para seducirte Aquí para servirte Ya no te hagas de rogar Y acepta la realidad Que la noche conmigo quieres pasar Sé que te mueres de las ganas Me quieres en tu cama No lo niegues Sé lo que te sientes Lo que pasa entre nosotros Se queda dentro de cuatro paredes Yo sí lo prefieres Yo sí lo prefieres Diego Antonio Uh yeah In your love Listo Listo En tu casa Listo En tu casa Lo respiro En tu casa Quiero El